Muy buenas tardes mis queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot, para el amor, vamos a hacer la lectura para el signo de Pisces, para lo que va del 28 al 8 de febrero. Como siempre les recuerdo que las fechas son relativas, que si bien ponemos una fecha para marcar el momento en que se captó, pero no termina la lectura en esa fecha, la situación. Esto es para muchos, es uno de los tantos hechos que está ocurriendo en su plano evolutivo, que la carta capta porque es uno de los más fuertes. Pero no todos obviamente van a estar en la misma situación, incluso los que están dentro de esta misma situación, la viven la misma energía de diferentes maneras. Por la simple razón de que tienen individualidad, aunque sean del mismo signo, tienen distintos ascendentes, cartas natales, lo que nos hace a todos individuales. La misma energía podemos estar viviendo, pero con distinta historia y diferentes personajes. Por lo tanto estén atentos al fondo de la energía que yo leo, más allá de la interpretación, para que ustedes puedan adaptarlo también a su situación. Ok, acá vamos a leer sobre el amor para Pisces y para otros signos que tengan ascendente en Pisces y lunar Pisces, Venus Pisces, pero sobre todo lo más fuerte les llega al ascendente y al signo propio, ¿verdad? Bien, Pisces, a los Pisces, a los Pisceanos también les recuerdo buscar, si conocen su signo ascendente en el canal, entran a la sección videos y lo buscan y así tienen una información más completa. Bien, vamos a comenzar. La carta que los representa es la templanza y esta, y lo que tienen que trabajar es el ermitaño. Bueno, estamos hablando del amor, y aquí me dice que están como buscando un equilibrio. Hay algo que todavía les falta en el amor. Tal vez los que no tengan pareja, obviamente tenerla, quieren tener una pareja estable. Los que la tienen, tal vez sientan que no está complementado del todo, que necesitan algo más para ir más allá en el amor, para avanzar a un nivel más profundo. La carta que cruza, que dice lo que están necesitando trabajar, es el ermitaño. Pero cuando la carta sale cruzada, es lo contrario. O sea, están demasiado contando sus cosas, contándole amigos o amigas lo que sienten, lo que les pasa, si les gusta a alguien, lo que les pase, si es que tienen pareja, lo que les está pasando. La carta recomienda ser un poquito más reservados. Es decir, les recomienda no contar tanto. A veces tenemos necesidad de contar, y es entendible, porque somos seres sociales, somos seres gregarios, y necesitamos la comunicación, necesitamos comunicarnos con los demás. Pero hay determinadas cosas, o determinadas situaciones, que no es tan conveniente contarlas. O hay que elegir muy bien a quién. No seas demasiado abierto, porque puede pasar que hay gente que es un poco celosa, un poco envidiosa, y puede tratar de trancarte, lo que tú estás sintiendo, lo que estás viviendo. Puede que si te quieres largar con alguna persona que te gusta, y le cuentas antes a alguien, algún amigo, algún familiar, te diga, ay, que no te conviene, que esto no, que no, que es horrible, que no te metas. Entonces, ¿sabes qué? No, no es así. O sea, piensa las cosas por ti. Cuando tú cuentas mucho, dejas entrar muchas energías a la situación, que es muy tuya, muy personal, ¿sí? Sobre la pareja, estamos hablando. Es una situación súper personal. Es decir, aquí estamos hablando de algo que es tu amor hacia alguien, o una vivencia de amor con una persona que ya tienes. No, a menos que sea mucho de tu confianza. Y yo diría, igual, te recato. Porque a veces las personas que son muy amigas, que nos quieren mucho, a ver, se manejan con su ego, como nos manejamos todos, ¿sí? Porque es muy difícil que las personas no estén influenciadas también por sus egos, sus apegos, sus... Y a veces se vuelven un poquito egoístas. Nos quieren acaparar, sienten un miedo interno de que si nos aferramos a una pareja, si tenemos una vivencia feliz con otra persona, los vamos a dejar a ellos de lado. Y bueno, tú ya sabes, hay prioridades en la vida. Y el amor, el amor de pareja, una vez que esté instalado en tu vida o que lo sientes, y si tienes con quién compartirlo, tienes que vivirlo, ¿sí? Está bien, continúan las amistades, continúan las relaciones, las otras, pero va a ser prioridad a tu pareja, ¿sí? Y por eso a veces las personas que nos quieren, o simplemente por un tema de que piensan, hay personas que piensan que saben, lo saben todo, y que pueden aconsejar al amigo y decirle lo que tiene que hacer. Y ¿sabes qué? No. Cada uno tiene que vivir sus experiencias por sus propias decisiones. Así que, atentos ahí. Acá lo que viene del año pasado hasta ahora, primeros meses 2019, últimos meses. Primeros meses, aquí parece que conociste a alguien, o empezó una amistad. Empezó una amistad bastante especial. ¿Cómo amistad? ¿No? No estoy hablando de temas de pareja. Una amistad especial que sí puede, o sea, puede estar la intención de uno o de ambos de en algún momento pasar a otro nivel de relación. Pero, por aquí, por este momento, por esta fecha, solo es una amistad muy especial. Aquí, luego, más adelante, parece que hubo avances en esa relación. Porque el carro habla de avances bastante rápidos, como de pasar a un nivel más profundo de la relación. De todos modos, hoy veo aquí, porque esto es lo que viene, lo que está antes de esta carta, y veo que hoy estás necesitando equilibrar algunas cosas. Algo no está bien, o sientes que no está bien en esta relación. Por algo necesitas equilibrar. Puede ser que si la relación pasó a un nivel mayor, haya algunas cosas, estén sucediendo algunas cosas con las cuales tú no estés muy de acuerdo, o no te sientas muy cómodo o cómoda. Esto es para los dos sexos, ¿no? No te estés sintiendo del todo complementado con esta relación. Y, por lo tanto, es eso. Y no olvides esta carta que te recomienda no comentar, no pidas consejo a otros. Haz lo que tú sientas, ¿sí? Trata de salir de esta situación o de encontrar este equilibrio por tus propios medios. No pidas opinión ajena. Nadie, por el momento aquí la carta no me muestra que nadie te pueda apoyar en esta situación, sino que tú mismo, tú misma, debes de decidir. Si estás en esta relación y hay cosas que falta equilibrar, bueno, fíjate que es lo que no estás conforme. Y si quieres seguir con esta persona, trata de hablar y tú mismo o tú misma decidir la forma de equilibrar esa parte que te está faltando, pero hablando con la otra persona, no con los demás, ¿sí? No con gente de afuera, de ustedes dos. Si es que te gusta una persona y que simplemente empezó como una amistad y te gusta cada vez más porque aquí avanzó, pero hoy estás tratando de ver, también puede ser otra. Estoy dando otra variante de la misma energía, ¿verdad? Puede ser que también lo que te esté pasando sea que veas como que no sabes si quieres seguir o no luchando por esta persona. No sabes si quieres, o sea, sientes por un lado el deseo de seguir luchando por esta persona y por otra parte te ves desanimado, desanimado, ¿no? Es decir, como que hay cosas que no te cierran, cosas que no sabes, no sabes si vale la pena porque ya hace un año, si es este el caso, el segundo, es un caso que hace un año tú estás sintiendo cosas por esta persona, estás haciendo, has avanzado, has tratado de demostrarle lo que sientes, estás haciendo cosas para, estás haciendo cosas para ver si llegas a esa persona, si le, si puedes hacerle entender lo que sientes, si puedes lograr que te quiera y te estás cansando, ¿sí? Te estás cansando porque ves que no hay un equilibrio en la situación, que eres solo tú que aporta y aporte. La otra persona no responde a, o sea, sí se mantiene como una amistad, pero no responde al requerimiento de ir a más, ¿verdad? No lo consultes con otras personas, esto es un tema tuyo, contigo mismo que tú debes analizar. Aquí está lo que viene de afuera y aquí está cómo reaccionas tú. De afuera te llega un mensaje, te llega un mensaje y puedes ser de esa persona amistosa y te va a llegar como una propuesta para hacer algo juntos, hacer algo que produce ganancias, algo de dinero, un mensaje que te llegará más adelante, si puede ser pronto o puede ser un tiempo más, pero mira, tú respondes bien, aquí te veo como que tú sientes que te gusta la propuesta de esta persona, pero no es de amor la propuesta, ¿no? Aunque es una manera de esta persona que busca mantenerte más cerca de ella o de él, esta persona siente cosas por ti, pero hay algo que tranca, algo que no permite que ustedes avancen, ¿sí? No permite que ustedes no permite que él o ella se entregue totalmente a la relación, sin embargo, no quiere perderte, y es más, está pensando en cosas para tenerte cada vez más cerca de su persona, más apegado, ¿sí? A ti te gusta esa propuesta, sientes que es como una posibilidad, como que esta propuesta cierra un ciclo y abre otro nuevo entre ustedes. Pero no estoy segura, te lo digo así con la mano en el corazón, si pueda decirte que a la larga esta persona termine diciéndote o ofreciéndote una relación más profunda, ¿no? O pasar a ser pareja. No lo veo así. Lo veo como... No lo veo así, lo veo como más bien en el momento una alegría, te produce alegría, te encanta porque te amas a esta persona y te encanta estar cerca de esta persona, te fascina. Vas a sentirte así, dichoso, dichosa, como que todo se te va a dar, es como que se te abre una nueva puerta y te encanta hacer cosas con esta persona, ganar dinero con esta persona, hacer cosas en conjunto, pero... Pero, pero, veo que estoy pensando, discúlpenme, porque estoy sintiendo cosas y trato de descifrarlas para podérselas transmitir en palabras y a veces no es fácil a veces se siente y no es fácil transmitir con palabras que todos puedan comprender claro lo que uno está sintiendo, ¿no? De esta situación. Yo veo que esta persona te quiere, te quiere, te ama, te quiere tener cerca, te va a hacer esta propuesta para que tú te mantengas a su lado, sí, pero aún no piensa pasar a un nivel mayor y no entiendo del todo por qué. Algo le pasa a esta persona que se resiste a perderte por un lado, adora tenerte cerca y está pensando en cosas para tener pretextos, para tenerte cerca, pero a la vez por algo no quiere profundizar. Hay algo en esta persona que hace que tiene un amor platónico contigo y lo quiere mantener, quiere mantenerlo así, lo que no sé es si tú vas a querer seguir así por mucho tiempo. Tú quieres, aquí puede ser que te ilusiones por la propuesta de esta persona y te sentís así, maravilloso, como que todo va a estar divino, pero a mí se me hace que sí, puede ser que pases un tiempo disfrutando, ganando dinero, compartiendo con esta persona que tú aprecias, que tú quieres y te vas a sentir bárbaro durante que dure esto, pero no estoy segura de que esto pase a mayor, no estoy segura que esto pase realmente a un nivel más allá. Yo creo que esta persona quiere esto, quiere mantenerte cerca, quiere mantener contigo un amor platónico que le encanta, tú le encantas, te adora, pero quiere así, así te lo digo, quiere tenerte cerca y tenerte casi como si fueras un novio o una novia, pero no pasar a la parte íntima, eso es por el momento lo que veo, esto es muy superficial, es muy, también te digo que el mensaje puede venir de una persona del elemento tierra, que puede ser que lo tenga en el signo, Virgo, Tauro, Capricornio, pero también puede ser que lo tenga en el ascendente o en el lunar, es una persona muy, no es demostrativa de amor, o sea, es cariñosa, sí, amable, cariñosa, te puede ofrecer te puede ofrecer alguna es decir, una amistad súper especial, incluso planteártelo, de que tú le interesas, de que tú le gustas, de que te quiere tener cerca, pero solo así, no va a querer pasar a más, bien, también puede ser a la inversa, a veces las cosas se dan vuelta, puede ser tú el que ofreces esto y que solo quieres algo platónico por ahora con esta persona, el tema es que estas situaciones platónicas se pueden mantener toda una vida, pero tarde o temprano uno de los dos va a querer concretar una relación, porque quiere una vida segura, va a querer una tranquilidad, un tener una pareja estable todos los días con la cual compartir y y eso hace que que se pueda es decir, aunque se mantenga el amor, sería como un amor imposible, esos amores que se guardan para toda la vida, pero que nunca nunca se concretaron y pueden concretar con otra persona, aunque se queden con este amor en el corazón, bueno, vamos a ver, aquí tenemos lo que está en la mente y lo que está en el subconsciente, en el subconsciente son son cosas que tú no no percibes que te están pasando, pero que están ahí influenciándote, es como una verdad interior que se forma de tus experiencias, de las influencias que han estado en tu vida, no necesariamente es una verdad, pero es la verdad para uno, todos tenemos un subconsciente con una verdad propia, ¿verdad? bueno, bien, la luna es eso, aquí nos dice que tu subconsciente no tiene absolutamente nada claro, que en este momento te encuentras con muchas dudas, con muchos con muchas dudas internas, ¿no? tal vez tú no lo percibes, tú crees que eres muy segura, muy seguro, que sabes lo que quieres, pero en el interior tienes una gran confusión, hay cosas que no las tienes para nada claras de ti misma o de ti mismo, no sabes bien lo que sientes, no sabes bien lo que quieres, tal vez estás viviendo una situación amorosa bastante conflictiva, te diría, porque los amores platónicos son conflictivos, o sea, tienen algo lindo de romántico, de novelesco, porque hay, es casi como eso de novela, el amor imposible, cuando es la expectativa, esa de si algún día me querrá, si algún día me dirá que me quiere y podemos pasar a otra, pero sabes que también te produce dolor, también te produce soledad y seguridad y eso es lo que aquí está pasando, en la mente lo que tienes es unas ganas de cortar tremendas, de dejar algo atrás, esto es, hay una dualidad aquí, por un lado eso es lo que produce el amor platónico, una dualidad, porque por un lado estás totalmente enamorado o enamorada de esa persona es como algo imposible de alcanzar, que sin embargo te da, te mantiene feliz, te mantiene atento, te mantiene con todo el nivel de adrenalina constante, de que es cuando lo ves, cuando no la ves o lo ves y que es qué pasará hoy, me demostrará y el otro te demuestra algo o la otra con la mirada, pero no pasa más de ahí, es todo muy romántico, muy lindo, pero hay una parte de nosotros que necesita la concreción, necesita completarse y necesita que los amores terminen concretados y vivir una situación así es conflictivo, entonces en la mente estás pensando en cortar, es decir, en ya dejar atrás esta situación que te ha entusiasmado mucho, por la cual has venido trabajando mucho pensando que en algún momento algo se va a concretar, pero ahora viene esta situación que es como de hacer algo juntos, que te va a producir un entusiasmo, por un lado va a levantar el entusiasmo porque vas a estar cerca, porque vas a compartir cosas, pero por el otro es una desesperación de no poder concretar, o sea, no se puede, no se puede concretar, no se puede y es doloroso, se necesita concretar, por lo tanto tú acá hay una parte mental como decíamos que está enojada y quiere cortar y ya quiere terminar con eso, pero le está costando porque el amor todavía está y la ilusión todavía está y es más, se va a fomentar aún más, se va a fomentar todavía, va a crecer un poco más aún. Vamos a ver el final que nos tiene preparado, que es un final que no lo van a vivir todos, porque la carta capta el final que la mayoría, a donde la mayoría ya está alimentando este final, se está dirigiendo, la minoría que viene atrás va a tomar, puede ser que algunos se sientan arrastrados por esta energía que ya va a estar en su plano y tomen lo mismo más adelante, pero otros simplemente van a tomar otra acción porque esto no es un decreto, la carta solo cuenta las posibilidades, no hay nada que la carta te decrete, ninguna carta te decreta lo que va a pasar, lo puedes decretar tú, pero no la carta, yo te voy a contar las posibilidades con las que cuentas entonces, con las que muchos ya están trabajando, muchos de ustedes, aquí tenemos la sacerdotisa y el sumo sacerdote, bueno, aquí es como lo mismo pero en dos facetas diferentes, una muy estructurada y la otra bastante más libre espiritualmente, ¿sí? Aquí me dices que esto va a seguir en el plano por un tiempo más en el plano platónico, no me habla nada de concreción, aquí hay tu intención de cortar, pero tú vas a trabajar esto espiritualmente, lo vas a pensar mucho, vas a trabajar tu interior, aquí también me dice que además de trabajar en tu interior y ver lo espiritual de esta, valorar lo espiritual de esta relación, también te vas a estructurar, vas a llegar a un momento que vas a encajonar las cosas y tienes aquí dos opciones que te voy a decir, una opción es encajonarte en esto y seguir así por años luz atrás de esta persona, al lado de esta persona y sin concretar absolutamente nada o te vas a estructurar para poder salir de esta situación, vas a planear cómo salir de esta situación, quedándote con el amor dentro, ¿sí? Y yo no te puedo responder porque la carta aquí no me responde, o sea que aún no percibe si esta persona en algún momento te va a abrir las puertas, o sea, se va a concretar, pero ojo, como dije, miren que toda lectura puede darse, sobre todo las de amor, puede darse a la inversa, es decir, lo que yo estoy hablando de la otra persona puede ser al revés, puede ser tú que te detienes ante la otra persona y que estructuras las cosas, planificas para poder estar al lado de esa persona, pero sigues un tiempo más sin tener las cosas claras, no me define aquí, ya seas tú o sea la otra persona de que en algún momento las cosas se definan, veo que esta situación se va a prolongar por un tiempo más y aquí veo por qué, porque va a pasar esto que tú te vas a sentir feliz estando al lado de esta persona, es casi como si tuvieran un romance, como que avanza un romance, van a estar más juntos, van a tener momentos momentos de cariño, van a tener uno con el otro apoyo mutuo, como les digo, casi como un noviajo, ¿me explico? y lo van a sentir así ambos, el tema es que hay algo ahí que hace que no se concrete y que lo veo que dura un tiempo más, dura un tiempo más, bueno queridos amigos, recuerden esto, para poder salir de esta situación ya sea de una manera o de otra, es decir, o bien concretando algo aquí, está bien, van a vivir esto por un tiempo y tal vez se sientan felices, pero en algún momento van a querer concretar y aquí ya diremos más adelante, tal vez otra lectura que hagamos más adelante nos defina qué está pasando con esto, ¿no? pero es bastante bastante en el aire todo esto bastante como un castillo en el aire sin bases o sea muy espiritual muy romántico muy así es lindo tiene su lado lindo pero ya les digo va a llegar un momento que una de las dos partes va a querer concretar y pasar a un nivel mayor y ahí se verán la decisión pero todavía no es el momento de decidir todavía no todavía 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 aquí la cosa va como les digo la cosa se va valenta todavía todavía valento veo que un tiempo lo único que me dice aquí la carta es que el romance está que se quieren ambos se aman ambos pero hay alguna razón que no me define por qué o yo no la estoy percibiendo por qué las cosas se enlentecen tanto va lenta la relación igualmente veo felicidad ¿ven? veo aquí una unión de felicidad mensajes entre ustedes algunos planes pero no concreción de pareja no veo relación física veo relación amorosa muy amorosa muy cercana muy quererse muy adorarse muy como de un noviazgo pero largo como los noviazgos antiguos es decir que demoraban en concretar el tener un acercamiento más íntimo veo que eso se demora lo único que aquí la carta te da un consejo yo no digo ni que sí ni que no la carta me lo deja en suspenso me deja esta situación como que se va a prolongar en el tiempo esta situación y no me dice ni que sí ni que no sobre la concreción final así que se verá más adelante o ya lo verán ustedes o hay muchas diferencias entre las personas que están viviendo esta situación están muy parejas algunos concretan y otros no está muy pareja en un número igual y por eso no me concreta ni sí ni no pero sí me dice que va a haber felicidad que va a haber casi como un noviazgo amoroso tierno divino ¿sí? y después se verá más adelante qué va a pasar todavía no hay una energía de concreción la energía que hay es de eso platónico romance mucho cariño tal vez pueda haber hasta besos ¿sí? besos románticos pero no pasar de allí bien y aquí esta carta me dice que no lo consultes con los demás esta carta me hace pensar de que sí puede haber posibilidades el consejo que te da la carta es que no lo consultes con los demás si fuera que no no creo que daría igual que lo consultaras con los demás si esto no tuviera posibilidades de concretarse absolutamente ninguna esta carta no tendría sentido ¿sí? pero si te dice esto es porque puede haber posibilidades de concretar pero bastante más adelante eso sí y te advierte no lo consultes con los demás esto es tuyo ni al mejor amigo ni al que tú creas que te puede dar un consejo genial ni a un familiar ni a nadie esto es tuyo contigo mismo y con la otra persona vivan este romance de última vivanlo disfrútenlo vivan esta situación por ahora platónica que por alguna razón no puede concretarse puede ser que alguno de ustedes tenga algún otro compromiso que todavía no pudo romper del todo puede ser que haya algunos prejuicios por alguna razón de la gente que los rodea y es y por eso también aquí te dice no pero mantén esto entre ustedes no lo consultes con los demás disfruten de este amor disfrútenlo así como está espiritual romántico disfruten de esta cosa linda si se va a concretar o no creo que aquí va a depender de cada uno es muy variado porque aquí muchos que estén viviendo esto van a terminar de formas diferentes por eso la carta no no me da una solución definitiva me habla de este romance que sí es lindo y es feliz pero vamos a ver para concretar cada uno verá hay posibilidades de concretar por eso la carta te da este consejo no lo hables con lo demás solo entre tú y la otra persona es algo de ustedes disfrútenlo vívanlo hasta donde ustedes quieran vivirlo y cuando ustedes deseen lo concretan o si en algún momento se cansan lo cortan así de simple bueno mis queridos amigos voy a pasar a hacerles de las finanzas amor paz muchísimas bendiciones para todos ustedes y nos vemos en las próximas lecturas y nos vemos y nos vemos en las próximas Gracias por ver el video.